La batalla de los monstruos y las artes Ninguno de nosotros tenía la menor idea de a qué se refería Cecilia con eso de que le declaraba la guerra a su hermano Por mi parte estaba convencido de que todo había terminado ahí Hubiera jurado que media hora después estaríamos los cinco sentados tomando la leche Yo lo más cerca posible de burrucha porque siempre me deja abandonado junto a la taza Los rebordes crocantitos de las tostadas que son casualmente mi comida preferida, mi merienda preferida Había presenciado no una sino mil peleas entre Felipe Muz y Cecilia Muz Y jamás había visto que pasarán a mayores Pero esta vez fue diferente Cuando se oyó la voz de Silvia Muz llamándonos a la cocina Cecilia gritó de inmediato que ella no tenía hambre Y Violeta se solidarizó, por supuesto Solo fuimos Felipe, burrucha, por suerte Y yo sonriéndole a burrucha para mis adentros Ese fue el primer error de Felipe Dejar el campo abandonado Debo confesar que durante la merienda Felipe y burrucha Se rieron bastante y que yo moví la cola casi ininterrumpidamente Dado que, por ausencia de las chicas, burrucha comió cuatro tostadas en lugar de dos Y me dejó, por lo tanto, el doble de ración de rebordes crocantes Pero, mentiría si dijera que nos estuvimos riendo de ellas y o de sus hadas cocidas Ni siquiera estuvimos hablando de mujeres De lo que hablaban Felipe y burrucha Eran de la guitarra que habían visto en una vidrera de la avenida Cerca del local de los videojuegos Y yo, según es mi costumbre, obvio no hablaba De modo que cuando regresamos al cuarto Estábamos distraídos y con la cabeza en otra cosa Aparentemente no sucedía nada Cecilia y Violeta estaban enhebrando los caracolitos Que habían traído con Violeta de la playa el año anterior Para convertirlos en collares Yo andaba con ganas de una buena siesta después de tremenda merienda De modo que me instalé en la zona de las hadas Que es en general la más tranquila Mucho más tranquila que la de los monstruos Y me quedé dormido al instante Me despertó un grito furibundo Era Felipe ¿Quién pegó esto en mi pared? Decía Felipe Silencio en toda la habitación No tuve más remedio que ir a ver por mi cuenta Y era cierto Desde la ventana y en dirección a la pared negra Hasta el mismísimo corazón de los ascos Había una primorosa guirnalda de flores No me costó reconocer las que Cecilia había estado Recortando con todo esmero el domingo Y guardando adentro de un cuaderno No pude menos que echarle una ojeada de admiración De modo que la dulce, la silenciosa Cecilia Era capaz de gastarse en una sola venganza a las flores Que llevaba semanas atesorando para enriquecer su ramón florido Por eso le decía a Cirilo yo el otro día Que jamás terminaré de entender a las mujeres Y mucho menos me temo que tampoco a las perritas Nueva investigación de Felipe Cecilia ¿Vos pegaste esto en mi pared? Cecilia lo miró y se sonrió Esa chica me desconcierta Sí, queda lindo, ¿no es cierto? Fue una suerte que dejara de llover Y que todos pudiéramos salir por fin de ese cuarto donde flotaba Y seguirá flotando un espantoso olor a guerra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!